Se va a hacer la jornada en el primer encuentro de mujeres en Torrecilla de Alcañiz. Lo hemos decidido porque es un municipio pequeño y que se presta por las instalaciones que tiene y todo. Y se van a hacer varias rutas para intentar recoger a todas las mujeres inscritas o familiares. Porque desde luego que este encuentro no queremos que se quede solamente en las mujeres, sino que en todas las familias, hijos, abuelos, abuelas, padres, todo el mundo que quiera tener un día de convivencia con la mujer. Se realizará a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde podremos encontrar una apertura del acto, una mesa redonda de mujeres profesionales de varios ámbitos de la comarca del Bajo Aragón, como puede ser periodismo, puede ser educación, artesanía. Y luego una comida popular que hemos planteado, que es lo único que se tiene que pagar en este encuentro. El objetivo, pues realzar un poco a la mujer del Bajo Aragón y sobre todo a todas las mujeres emprendedoras que tenemos en la comarca en los diferentes ámbitos y que creo que debemos desde las instituciones hacer un poco visual ese trabajo que hacen día a día en la comarca.